Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Nos viste tu palabra, es firme nuestra espera Iremos tras tus sueños, sabemos que vendrás Ven, ven Señor Jesús Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Los hombres de mi pueblo esperan que tú vengas Que se abran horizontes por donde caminar Ven, ven Señor Jesús Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Vendrás con los que luchan por una tierra nueva Vendrás con los que cantan justicia y hermandad Ven, ven Señor Jesús Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad